Es el pastor de Israel el que nos viene a salvar Entre la mula y el buey tiembla en un pobre portal Entre la mula y el buey tiembla en un pobre portal En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz y el amor de Dios Padre que se ha manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación esté con todos vosotros Todos los días, pero hoy especialmente recordamos ya en la Navidad bien lanzada A todas las personas que están un poco solas, enfermas, en los hospitales Que tienen como destinatarios muy importantes de estas celebraciones en la Eucaristía En esta Iglesia de la Concepción Bien celebrada ya la fiesta de Santa María, Madre de Dios Pedimos a ella la gracia para arrepentirnos también de nuestras faltas y pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Celebramos hoy la memoria de dos grandes santos Muy amigos, muy sabios y muy unidos en la misión evangelizadora Son San Basilio, Magno y San Gregorio Ignacio Enceno Oremos Oh Dios, que te has dignado instruir a tu Iglesia con el ejemplo y doctrina de los santos Obispos Basilio, Magno y Gregorio Ignacio Enceno Haz que aprendamos humildemente tu verdad y la vivamos fielmente en la caridad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo El que niega al Padre y al Hijo Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre Quien confiesa al Hijo posee también al Padre En cuanto a vosotros, los que habéis oído desde el principio Permanezca en vosotros Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio Habéis también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo La vida eterna Os he escrito esto respecto a lo que tratan de engañaros Y cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido Permanece en vosotros Y no necesitáis que nadie os escuche Os enseñe Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas Y es verdadera y no mentirosa Según os enseñó, permaneced en Él Y ahora hijos, permanecer en Él Para que cuando se manifieste Tengamos plena confianza Y no quedemos avergonzados lejos de Él En su venida Palabra de Dios Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Cantada al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén Sacerdotes y levitas A que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él contestó y no negó Confesó Yo no soy el Mesías Le preguntaron entonces ¿Qué eres tú, Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú, el profeta? Respondió No Le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que clama en el desierto Allanad el camino del Señor Como nos dijo el profeta Isaías Entre los enviados había fariseos Y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas tú si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Jesús les respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocéis El que viene detrás de mí Y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania En la otra orilla del Jordán Donde Juan estaba bautizando Palabra del Señor Estos días seguimos con la imaginación Y los ojos puestos en el Belén En el nacimiento de Jesús En la maternidad divina de María Que acabamos de celebrar ayer mismo Y en la sabiduría de nuestra fe Hoy al celebrar en el ambiente total de Navidad En lo que nos queda todavía Pues a estos dos grandes santos Y los dos grandes santos Por ser grandes sabios en la fe Y lo que mencionaba antes Eran dos hombres nacidos en lugares distintos Pero todos de Oriente Pero todos de la Iglesia de Oriente Y que estudiaron juntos Y que fueron íntimos amigos Pero no simplemente amigos o amigotes Que diríamos hoy Sino amigos porque eso les subyugaba la misión De comunicar bien la fe Y defenderla frente a los que la malinterpretaban Como el mundo arriano de entonces Que empezaba Bueno, la sabiduría ¿Dónde está la sabiduría? En Jesús niño en el Belén Sorprendentemente Los sabios, sabios, sabios Se creen que lo son No lo son Si no están apoyados en la fe Estos días se publica un libro De uno de estos sabios fallecido Hawking Un hombre sabio verdaderamente Pero no tuvo la suerte de tener fe Y esto da pena El Señor le habrá también compensado Por sus sufrimientos en la Tierra En su larga enfermedad Y por lo que ha contribuido también Al desarrollo de la ciencia en la astrofísica Y nos han hablado de otros mundos Que tratamos de los hombres de descubrir Lo cual nos lleva a Dios siempre Nos da pena que algunos sabios Eso no les lleva a Dios No les hace descubrir al Señor ¿Quién ha hecho todo esto? Aquí lo tenemos presentado Como en las estrellas Aquí arriba en la cúpula De esta querida Iglesia de la Concepción Pues bien La sabiduría La encontramos en el veneno Dios es tan grande Que se puede hacer pequeño Es tan poderoso Que se puede hacer necesitado de todo Como está del cariño y del amor de la Virgen De San José Y del nuestro también Y es tan bueno Que puede ser muy humilde Que es muy humilde Por ahí va la verdadera sabiduría Y todos estos días Todos A un gente alejada De la fe Participa un poco De Oh mucho El otro día Con una persona No cristiana Musulmán Hablaba yo De esto Y decía No, yo la Navidad No la vivo Pero bueno Me ayuda A ver algo de Dios Pues bendito sea Dios Efectivamente O sea A todos Todos Cuando celebramos en Occidente Al menos bien La Navidad Todo esto nos lleva a Dios Y nos hace Ser humildes Y entonces encontrar La verdadera sabiduría Que está en el catecismo Tenemos dos versiones El catecismo grande Fuerte De hace ya Años En tiempo de Juan Pablo II Renovado Lo de siempre Claro Y lo tendréis en los hogares Y conviene tenerlo Y es más fácil tener El compendio del catecismo Que es un librito pequeño Y que Con preguntas y respuestas Y que conviene muy bien Acudir de vez en cuando Porque hemos hablado en familia O porque ha surgido una noticia Por lo que sea Que nos invita A pensar un poco más En estas cosas Y ir a la fuente No solamente las opiniones de la gente Bien Sino a la fuente Y la fuente es la fe de la iglesia La fuente es el catecismo Y ahí tenemos las luces Para aspectos concretos De la fe De quién es nuestro Dios creador Por qué somos hijos de Dios Quién es la Virgen María Verdaderamente Cuál es la vida moral Que llevamos como cristianos Que debemos llevar La ilusión y esperanza De que nos llenamos Al comienzo de un año Que estamos estrenando Ayer, hoy Pues todo esto Es la sabiduría Que la tiene un niño Si sabe el catecismo O un mayor Si sabe el catecismo Que a veces lo olvidamos Y más que los sabios Que saben muchísimo De matemáticas De ordenadores De otros mundos Pero que ignoran a Dios Esto ha pasado toda la historia Pues bien El Belén Que seguimos centrándonos Hasta la fiesta de Reyes Por lo menos Y después ya el bautismo del Señor Por eso hoy el Evangelio Nos sitúa Otra vez hacia atrás Es decir, cuando el bautista Administraba ese sentido De penitencia A los que iban No era el bautismo cristiano Era el bautismo de penitencia Simplemente Pero era Detrás de mí viene otro Ese sí que es el Mesías Ese sí que os va a bautizar En el agua Y en el Espíritu Santo Entonces tendréis La verdadera sabiduría A su modo Lo entendía Una buena señora Anciana Brasileña Que le hicieron una entrevista Hace ya tiempo Para Porque había alcanzado Una edad muy provecta Que ahora se sigue alcanzando Para muchas personas O algunas 107 años Me parece que tenía Esta buena mujer Y había nacido En el siglo XIX Entonces le preguntaban En la entrevista Entre otras cosas Y me parecía ingeniosa Ingeniosa y viva La respuesta Que decía Bueno ¿Cuáles han sido Las grandes ilusiones De su vida? Y ella decía Bueno pues Yo Primero ser libre Porque nació esclava Pero había sido ser libre La segunda Ver el mar Había nacido En el interior De la tierra En Brasil Una población pobre Y alejada Del mar Y por tanto Decía Ver el mar Y ya he conseguido ser libre Ya he visto el mar Estupendo Y la otra Ver a Dios Ah que bien Y dice Pero no tengo prisa 107 años No tenía prisa En morirse Ver a Dios Y esa era su tercera ilusión Y no tenía prisa Pero le gustaba Es lo que deseaba Al final de su vida Desde luego Y al preguntarle El secreto Dice bueno ¿Cómo llega usted Hasta los 107 años? Y dijo pues Dos cosas Principalmente La primera Es que he rezado Todos los días A Jesús Y a la Virgen Y la segunda Todos los días He tomado un vasito De vino Y con esto He llegado A los 160 años No decía Varios vasos Decía uno solo Claro Pues bueno Si la receta De esta buena señora Nos puede servir Es decir Los años que Dios quiera No hace falta Que nos los corten antes La eutanasia Una ley Que están ya Pergeñando De mala manera En nuestra tierra Que parece todo Muy limpio Pero luego Al final Decidirá Alguien Un pariente Desagradable O un médico O una enfermera En lugar de la persona O de los verdaderos íntimos Pues bien No hace falta Que a nadie Nos quiten la vida Ni al nacer O antes Ni al morir Sino El curso natural Nos gustaría Ver a Dios Es la aspiración De toda persona Aunque no lo sepa Y de todo cristiano Y Tenemos en la Virgen Puesto que ayer Celebamos La gran fiesta De la maternidad divina De María También para nosotros Es decir Madre de Dios Y Madre nuestra Tenemos Un vademecum Una palabra Como tantas Que tenemos En todos los idiomas En inglés En español En italiano En portugués En francés Que vienen Del latín La palabra Vademecum Es puro latín Es una sola Pero viene de dos Vademecum Es decir Ven conmigo ¿Y qué es eso Un vademecum? Pues sabéis Que lo que utilizan Los estudiantes Y luego a veces Los profesionales Estudiantes Es un libro Pequeño El catecismo Es un vademecum En definitiva El catecismo Y más el de los niños Los clásicos pequeños Pues el vademecum Es un prontuario Donde viene De manera ordenada Fórmulas químicas Fórmulas de matemáticas Según sea El vademecum O cuestiones De datos históricos Etcétera Se lleva en el bolsillo O en la cartera Ahora ya con internet Podemos consultarlo enseguida Pero el vademecum Significa Es un librito Que va conmigo Y tiene toda la sabiduría De lo que yo trabajo Sea farmacia Sea química O sea historia Bien Pues La virgen es para nosotros Con todos los respetos Como el vademecum Es decir Va siempre con nosotros Lo sepamos O no lo sepamos Y creo que Nosotros lo sabemos Porque tenemos fe Y donde tenemos ahí todo Todo Dice Que hay que hacer Para ver a Dios Ya en la tierra Y tenerlo en el corazón Limpio Pues ir al vademecum ¿Y qué es el vademecum? La virgen Por tanto Porque allí tenemos Cómo vivir Por debajo de Jesucristo Claro Pues la fe La esperanza La caridad La humildad La disponibilidad El cumplimiento De la voluntad de Dios Es el vademecum La virgen Y por tanto Pues si le miramos a ella Ya se le tratamos Si le rezamos todos los días Entonces Estamos en el camino adecuado El camino seguro Que nos lleva siempre A Jesús En Navidad Y cada uno de los días Del año Y de toda nuestra vida Pedimos así también A San José Que lo tenemos tan presente Rodeando a Jesús Niño En este día de hoy Pues que nos ayuden A verdaderamente A seguir Metidos En el portal de Belén Para estar muy cerca De Jesús Señor Dios nuestro Que así sea Oremos hermano al Padre Por mediación de su Hijo Jesucristo Señor del cielo Y de la tierra Que siendo rico Se ha hecho pobre Por nosotros Para salvarnos a todos Roguemos al Señor Roguemos al Señor Roguemos o llenos Para que guarde siempre A su Iglesia La conserve inconstaminada De pecado En su peregrinación Por el mundo Y la haga alcanzar Lo fruto de la redención Roguemos al Señor Roguemos o llenos Para que los pueblos Para que los pueblos Que no han sido iluminados Por la fe Reconozcan a Cristo Lo adoren Como a su Dios verdadero Y puedan gozarse En el pleno conocimiento De la verdad Roguemos al Señor Roguemos o llenos Para que el Cristo El Señor Que ha querido compartir Nuestra existencia De gozo De gozo A los que lloran Justicia A los oprimidos Ayuda a los moribundos Y consuelo divino A los que carecen De felicidad humana Roguemos al Señor Para que por la abundancia De su misericordia Nos salve Y nos conserve Y nos haga dignos De los bienes futuros Roguemos al Señor Roguemos Dios Nuestro Padre Que por intercesión De la Virgen María Y de estos santos Que hoy celebramos A Sirio y Gregorio Nos concedas Las peticiones Que hemos hecho Por el mundo Por los vivos Y por los difuntos Que así sea Por Jesucristo Nuestro Señor La Virgen María 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 ¡Gracias! Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la bici y del trabajo del hombre, que recibimos de tu geniosías y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la bici y del trabajo del hombre, que recibimos de tu gloria, que recibimos de tu gloria, que recibimos de tu gloria. En honor de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es un deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios topoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal, para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído. Para llamar de nuevo al reino, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote y cantando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene, en nombre del Señor, ¡oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! a todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que va a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, a cabo de la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Nunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su ambleable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos forme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Gregorio y San Basilio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. Hace sufrido el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reunen en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a nuestros hermanos José y Lola y a todos nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar, todos juntos, en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que habéis y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. Nosotros predicamos a Cristo crucificado fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios poderoso, en la mesa celestial, robustezca y acreciente la fuerza de lo alto, esperamos la festividad de los santos Basilio y Gregorio, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que ha manifestado por Jesucristo nuestro Señor. Señor, muy bueno, como ayer el Santo Padre predicaba, la Jornada Mundial de la Oración por la Paz, que empecemos así todos los años, donde hay muchos conflictos, ciertamente, y muy bien que pidamos, no solo por la paz con minúscula, sino por la paz con mayúscula, que es Cristo, Señor Dios nuestro. Por eso pedimos a Él que cambie los corazones de los que atizan guerras, como no nos preocupamos solo del mundo en general, sino del mundo cercano al que tenemos nosotros, porque debemos tener paz dentro de nuestro corazón, para también saber comunicar paz a los que tenemos alrededor, una residencia, en un hospital, en los compañeros de trabajo, en la familia. Terminemos así pidiéndole a la Virgen que nos lleve a vivir en nuestro corazón la verdadera paz con mayúscula. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entienda sobre vosotros. En nombre del Señor, podéis ir en paz. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.